¡Qué bonitos anillos! ¡Ay! No es una bolsa, es una bolsa. O sea, ya estás en todo, te acabamos de ver una mini presentación de un proyecto aquí en el teatro, estás en todo. Es que esta semana está muy movida, ya como que de aquí a fin de año ya se empieza a activar todo. Sí, pues está, trato de estar activa. Y ustedes, como siempre, los mejores eventos. ¡Claro! Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va ahora también en tu etapa como casada? ¡Ay! ¡Feliz! ¡Feliz! Elegí al mejor hombre. Ahí está. Aquí está, mira. Sí, sí, sí. Un amor. Oye, guapa, yo te quiero preguntar esto porque de repente estamos en tu etapa en donde de repente ya estamos en cien palabras bonitas, delgadas, como que expresa a la gente. Esta semana ha sido una semana de muchos nombres siguientes, si se puede decir guapa, si se puede decir fea. ¿Puedes hacer favor que la gente tenga esta unidad como de que todos queremos que cuidarlo al país? Mira, soy de la política que si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. No, pero a ver, también uno, bueno, sugiero, mi política al menos ha sido también no tomarme todo personal. No me importa tanto, en realidad. Si bien reconozco, no he sido víctima de los grandes ataques, y soy afortunada en ese sentido. No hay que darle tanta importancia a lo que gente pequeña o malintencionada pueda decir con el propósito de tomar control de ti o de generarte una reacción o de provocarte algo. Mientras menos caigamos en provocaciones, más fuertes estamos. ¿En este caso te merece una opinión lo de Samadhi con Bancheri? No, no, no me merece ninguna opinión, la verdad. Ni siquiera sé si fue así. Entonces, si no tengo elementos para saber si fue o no fue, prefiero ni meterme en lo que hacen otras personas. Pero fue una excusa muy bizarra, ¿no? Decir que te jacete de cuenta, pues... ¿Tú no conoces a él? Sí, pues, has cumplido, ¿verdad? Sí, pero mira, no voy a opinar de lo que podrían haber hecho o no otras personas y los motivos, la verdad. ¿Pero consideras que este tipo de comentarios es una violencia, es una violencia, es una violencia. En el caso de haber sido verdad, pues sí lo sería, pero repito, yo no sé. Pero bueno, chicos, voy a disfrutar la obra. Oye, pero para empezar un nuevo proyecto, ¿no? Grabaciones. Sí, sí, hoy me cambié el look para proyecto con, gracias, con Juan Osorio, interpretar a Ginebra. Y bueno, chicos, ya me voy, pero muchas gracias, cuídense. Gracias.